¿Cuál es la raíz de todo? Mira, la historia nos muestra que hemos tenido algunos episodios violentos en Rosario, en Santa Fe, pero llegar a ser la provincia que tiene sus dos principales ciudades entre las cuatro más violentas del país es un hecho novedoso. Y es un hecho que ha ido creciendo en los últimos años y no hay una sola estadística, lamentablemente, que nos deje bien parada la provincia de Santa Fe. Analizando la tasa de homicidios, Santa Fe tiene más del doble, largamente, más del doble de la media nacional y por arriba de cualquier otra provincia. ¿Qué significa tener en una estadística de homicidio más del doble que la media nacional? Que los santafesinos tenemos el doble de posibilidades que nos maten. Significa que algo estamos haciendo mal en política de seguridad, algo estamos haciendo mal en cómo se debe cuidar a cada uno de los santafesinos. Donde, sin duda, el crecimiento del delito y del narcotráfico han empujado en esas disputas territoriales a estos datos de homicidios. Yo tengo un gran respeto y un gran cariño por la gente de Malvinas. Y por eso, cuando tomo a veces un ejemplo, lo hago con ese reconocimiento hacia ellos. Pero, desde el gobierno socialista, desde sus inicios hasta aquí, la cantidad de muertos en la provincia de Santa Fe, tomando solo Santa Fe y Rosario, son cuatro Malvinas y media. Cuatro Malvinas y media de lo que fue, en aquel momento, nuestros soldados, nuestros hermanos que murieron en el conflicto. Vaya si nos duele aquello todavía. Lo digo, y con el respeto, para tomar dimensión de lo que ha pasado en estos años en estas dos ciudades. Ahora, también, no solamente responsabilidad de la política, porque, a ver, la policía tiene su parte también. Pero vamos a ser claros. Allí es donde aparece el tema central. ¿Quién define la política de seguridad? ¿Quién conduce a la policía? Yo sí voy a conducir a la policía. ¿Por qué? Porque quiero que podamos construir una fuerza que los santafesinos respeten. Una fuerza que los santafesinos sientan que han recuperado la confianza en ella. Una fuerza que tiene que tener un nivel de profesionalismo mayor, un nivel de entrenamiento y de equipamiento superior. Y una remuneración mucho mejor. Claramente hay que hablar de estas cosas cuando pensamos en cómo recomponemos a una estructura policial. Respetando, valorando y acompañando a los que tienen vocación de servicio y que ponen su vida en juego para defender la nuestra. Y trazando una clara línea divisoria. Los delincuentes afuera de la fuerza. Así de claro. En esa conducción se debe ser terminante. El gobernador, la constitución, lo faculta para conducir la fuerza policial. Que es la única armada. Pero, a ver, ¿y este gobierno provincial que no conduce la policía? Si la conduce, la conduce muy mal. Y si lo quiere hacer, realmente yo no vi nunca a nadie que conduzca a una fuerza a la cual ni siquiera la menciona. O todos sabemos las expresiones que tienen hacia la fuerza llamándola la gorra. Esto es como un técnico de fútbol que no quiere a su equipo y no se sienta en el banco. Ningún equipo funciona así. ¿Usted ha visto a un gobernador sacándose una foto con su fuerza policial, con su jefe de policía, al que nombra, al que le da las atribuciones? Yo no he visto ninguna. ¿Ve a un técnico de fútbol que no se saque una foto con su equipo? Que no esté con él, que no esté entrenando, que no lo esté preparando para los mejores resultados. Pero hay un ministro de seguridad. Sí, pero la responsabilidad de ese ministro, de ese jefe de policía, no le quita las atribuciones a que nunca veamos al gobernador en ningún lado en el tema de seguridad. Es una política de comunicación, como para decir, bueno, el gobernador está por acá, la policía está por allá. La responsabilidad es indelegable. Cuando tenemos estos hechos de violencia y usted escucha cómo se los cuentan, ¿qué les dicen? En distintos sectores, distintos bandos, un enfrentamiento, hay tantos muertos de un lado, mataron al otro, se matan entre ellos. ¿Desde cuándo el Estado, que es el único que detenta el uso de la fuerza, la ha delegado en algunos sectores para que se maten en los barrios? No existe eso. Entonces, a partir de allí, viene un mal manejo de la política de seguridad en la provincia de Santa Fe. ¿Qué? Política de seguridad que requiere una policía diferente, un jefe de policía, 19 jefes de unidades regionales, restablecer la jerarquía. Claramente, con lo que te decía antes, una identificación muy fuerte en su profesionalismo y en su remuneración. ¿Qué tenemos por el otro lado? ¿En contra de la policía usted, Pirotti? En absoluto. Porque esto se resuelve con la policía y con los mejores y con los más sanos y con lo que sienten a la institución. Afuera los delincuentes. ¿La van a desarticular a la policía? ¿Van a sacar a algunos sectores de la policía? De ninguna manera creo que hay que estar planteando alguna eliminación o algo en detrimento de algo. Hay que funcionar distinto. El jefe de la unidad regional tiene que ser el que debajo de él tenga todas las fuerzas que necesite. Tendrá su respaldo para ejercerla. Tendrá también que asumir las responsabilidades y las respuestas. Es así como empezamos a saber quién te cuida y quién tiene que dar una respuesta. Nosotros en una provincia que está en emergencia en el tema de seguridad, difícilmente los santafesinos te puedan decir rápidamente quién es el jefe de policía hoy en la provincia. Cuando le preguntás a algún santafesino quién te cuida, alguien dirá la PDI, otro dirá el 911, otro dirá la policía comunitaria. Cuando nombrás tres o cuatro es porque no sabés quién, está diluida la responsabilidad y no sabés a quién acudir. Ahora, Pirotti, usted es Rafaela. Yo soy de la ciudad de Casil, de ciudades más o menos similares, digamos. En muchos aspectos. Antes, digamos, uno podía estar tranquilo en su ciudad. Hoy Rafaela pierde la tranquilidad sobre el tema de la inseguridad. Por supuesto. Casilda vuelve a tener también conflictos. Gente baleada o robos todos los días. Esto es lo más grave. ¿Cómo se termina eso? Esto es lo más grave. ¿Por qué? Porque dejó de ser un problema de las dos grandes ciudades, que ya es un problemón, para extenderse a todo el territorio. No se pudo ni siquiera mantener y dar una batalla para disminuir en las dos grandes ciudades. No solamente no disminuyó, sino que creció, sino que además se extendió en todo el territorio provincial. Y aquí hubo, sin duda, una subestimación, un desconocimiento, complicidad. O sea, póngale el argumento que quiere, una o todas juntas. Pero el debilitamiento de la presencia y de la capacidad de prevención y de dar respuesta se ha notado claramente. Y se ha notado claramente cuando los vecinos son los que te dicen las cosas que pasan y parecería que la policía no lo tiene. O los vecinos te dicen la policía actúa y los largan en dos minutos. La tarea del gobernador será desde el primer día sentar al Poder Judicial, sentar al Poder Legislativo. Juntos, señores jueces, ¿les están faltando leyes? ¿Hay que modificar algunas leyes que les impide el funcionamiento normal para que ustedes puedan actuar con libertad para una prisión preventiva, para una condena? Si eso hace falta, ¿qué es lo que hace falta? Señores legisladores, ¿esto es así? No, el juez está autorizado, el juez lo tiene. Mire, en tal lugar el juez actuó de esta manera y en otro actuó de otro. ¿Qué le tenemos que dar a la gente? A la perot y también va a tener... A ver, hay grupos de defensa de derechos humanos que van a decir que lo que usted está planteando es victimizar tal vez a muchos que tienen que entrar al delito porque la cuestión social no está bien y demás. Eso también lo va a tener que enfrentar. Sin duda. Pero claramente hay que ordenar a la provincia de Santa Fe. No tengo problema en el uso de la palabra orden, no me hace a mí ningún ruido porque sin orden no se pueden disfrutar las libertades. Y es por donde tenemos que empezar. El santafesino ha perdido libertad. Ha perdido la libertad de transitar, de moverse, ha tenido que cambiar sus hábitos. El que se encierra, el que está preso a la tardecita es el que debería estar caminando libremente o estar sentado fuera de su casa. Entonces, el comerciante que tiene que estar vendiendo detrás de una reja y por una ventanita, a esto hay que decirle basta. Entonces, allí realmente lo que hay que darle es respuestas al santafesino que no quiere que el legislador, el juez, ese coso, se estén apuntando uno con el otro mientras a él lo están apuntando con un arma. Lo que quiere es que lo cuiden mejor y esa va a ser la tarea ineludible del próximo gobierno. Lo saco del tema de la seguridad. Con mucho gusto. Tiene que ver y no tiene que ver. No termina ahí, ¿no? No, 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 por eso no. La presencia del Estado en la prevención, en los barrios, en la educación, en la salud, en la recreación, es fundamental, es la gran parte de la prevención. A ver, me quedo en un pedacito entonces. No estoy escuchando a ninguno de los candidatos, por lo menos hasta ahora, que hable del tema de las adicciones, que tiene mucho que ver con el tema del narcotráfico, con la violencia y con el negocio que hay en los barrios. Allí está uno de los mayores reclamos al socialismo, que fue la falta de una política de prevención de adicciones. El narcotráfico existe porque existe mercado, porque hay consumidores, si no, no tendrían a quién venderle. Entonces, allí es donde el Estado tiene que poner sus mayores esfuerzos en la prevención. Es allí donde hay que achicar el mercado para que no nos arruinen la vida de los jóvenes. Es allí donde el Estado tiene que retomar todo su poder de presencia en cada uno de los lugares. En la educación de los jóvenes, comenzando para que todas las chicas y chicos de nuestra provincia puedan estar sentados en su banco de escuela secundaria. Uno de cada diez no comienza la secundaria en nuestra provincia, más allá de que es obligatoria. Y unos cuantos, lamentablemente, después, un número mucho mayor al de uno de cada diez, no la está terminando. Nosotros vamos a plantear con cada intendente y con cada presidente comunal un compromiso donde los chicos que terminaron séptimo grado en marzo, cuando estemos gobernando, todos los chicos santafesinos que terminaron la escuela primaria, estén sentados en su banco de escuela secundaria. Chicas y chicos que no podemos dejar de lado. Si no hacemos eso, ya a un sector de la población le estamos diciendo, no nos interesa, no vas a tener posibilidades. Y con los adictos que hacen pelotas, porque acá hay otro problema de salud que no se toma tampoco el tema de las adicciones. Claramente lo que planteás, cuando no está la barrera de la prevención y cuando la barrera de la prevención está muy baja, caemos en las adicciones. Y la señora, el papá, la mamá que nos pueden estar mirando, muchos de ellos han pasado por una situación de no saber qué hacer, dónde lo llevo, con quién lo hablo, cómo lo trato a mi hijo. No tengo los recursos para poder hacerlo, para poder tratarlo. Y el Estado allí, ausente. Hay instituciones que hacen un trabajo maravilloso en esto, pero son instituciones privadas, que algunas de ellas tienen becas o aportes nacionales, pero la provincia no tiene ni siquiera un plan de prevención, ni siquiera un tratamiento posterior a quien ha caído y necesita su recuperación. Tengo que ir a una pausa porque en realidad tenemos un sorteo ahora aquí en el canal, pero después del sorteo vamos a hablar de un tema que no quiero dejarlo escapar, el tema del transporte. Mucho gusto. Porque no sé si este proyecto que usted dijo es realizable o es una fantasía que tiene Perotti. Plenamente. Vamos a verlo. Vamos al sorteo y volvemos. En primera persona, no se vaya.